¿Qué es la opinión? Usted va y toca a un prospecto allá en la calle, adivinen en qué estado está ese prospecto, en la opinión, la persona está en la etapa de la opinión, ¿cuál es el síntoma de la persona que está en la etapa de la opinión? La persona cree que sabe de esto y la respuesta de esa persona que tú contactas, adivinen cuál es, yo ya conozco eso. ¡Ah sí, yo sé de eso! ¡Anguay! ¿Saben cómo se llama eso? Estado de llenura. La persona cree que sabe lo que no sabe y las personas que están en el estado de llenura, en el estado de opinión, tienen una característica, es un estado muy peligroso porque es un estado fanfarrón. Así bien fanfarrón, ellos hablan con la seguridad que da la ignorancia. ¿Vale la pena saber eso? ¡Claro que vale la pena saber eso para saber yo cómo actúo! Entonces, normalmente cuando yo voy a hablar con una persona, la escucho y es clave escucharlo para que esa persona vomite. Error del que la contacta, ponerse a refutarle. Hay que darle ojalá una bebida y ponerle un platón, un recipiente bien grande para que lo llene. ¡Para que descanse! ¿Qué es lo que pasa en el estado de opinión? Número uno, que la gente en el estado de opinión tienen el coco blandito, lo tienen gelatinoso, lo tienen gelatinoso muy aguado. Y entonces la persona dice, ¡Ay no, eso de Anguay no funciona, yo me voy para la casa! Y se van otra vez y se meten a la oficina a trabajar o se van a la empresa a seguir trabajando y pierden el sueño. Porque simplemente olvidaron que el camino de la educación apenas lo habían comenzado. ¿Cómo haces para pasar a la segunda etapa? Si tú te conectas diario a escuchar CDs diario, tu mente avanza, avanza, tu mente avanza. Si tú te conectas incondicionalmente a los seminarios y a las convenciones y al paquete del mes y a todo lo que encuentres de información y te asocias y te asocias, tu mente avanza, avanza y avanza y tu coco se empieza a endurecer y tu actitud empieza a subir y empiezas a tocar la segunda etapa que se llama la creencia. Gracias por ver el video.